Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momo Quiero ser un sal de su ejército endiablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el morguita a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien y lo dejó como si nada Nuevamente la princesa se perdía entre la gente Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momo Quiero ser un sal de su ejército endiablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vayan nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el morguita a la muchacha Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momo Quiero ser un sal de su ejército endiablado Que no se apague las bombitas amarillas Que no se vayan nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada Laila, baila, 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 baila Que no se apague las bombitas amarillas Que no se vayan nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme sin sonrisa a mi boca Se va la burga, no sin antes prometer volver Hasta la vuelta, hasta siempre Que no se apague la moquita samarilla Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantar una canción a colombia Que no se va a dar beso, sonrisa simulada